Vamos ahora con uno de los muchos lamentos chotanos, porque prácticamente podría grabarse un disco, un CD, que podría llamarse así, el lamento tacabambino, porque Castillo no hace sino plañir, lamentarse, es el quejumbroso, el que dice que lo atacan, que lo ningunean, que lo discriminan, y ahora quieren ver a mi familia destruida y enmarrocada, nótese que no usa el verbo esposar, usa el más policial, el más coloquial término enmarrocar, porque esposar suena esposa, y ahora, como está aterrorizado de que vayan a meter presa a la esposa, se la lleva a todos lados, como nunca, ahora hizo un viaje a San Martín y se la llevó, ¿de cuándo acá? ¿de cuándo acá? Primera vez que lo vemos con la esposa al lado, porque no quiere que la esposa termine con esposas, adelante. Y aquellos que salen en la gran televisión, aquellos que cruzan la pierna en el set, entrevistando a gente que no conoce el país, yo les invito, les pido que vengan a hacerme una entrevista acá en esa realidad. Ahora, hacen su pinta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución, ¿por qué no la citan y le dicen, venga usted a declarar? Hacen su show para que la familia la tengan que enmarrocar y le digan al país, ese es el presidente corrupto. ¿Quieren enmarrocar a la familia? ¿Y por qué no han enmarrocado a estos que han abandonado a la educación del pueblo? Esa congresista que ha sido ayer ningunada y maltratada, ya la hubiesen desaforado. Y por eso, eso no podemos permitirlo, ya no se deja meter el dedo a la boca, no se confundan. El Perú ha abierto los ojos y queda en manos de este país la gran responsabilidad de advertir esta triste realidad. Yo no necesito sombrilla, yo no necesito hablar debajo de la sombra, no nos van a quebrar. ¿Qué? Confusión de argumentos, ¿no? ¿Qué cantidad de temas trata de tocar en una sola alocución tan atormentada, tan balbuceante y tan crispada? Porque están todos con los nervios de punta. Vamos a ver más adelante que todos, los ministros, el premier, salen totalmente pesados, escaldados, están nerviosísimos. Y dice él que reta a la prensa a entrevistarlo en sus viajes y a conocer la realidad. Oiga, Castillo, los periodistas conocemos la realidad mejor que usted. Hemos viajado mucho más que usted a todas las regiones del Perú que usted recién está conociendo, porque recién se está subiendo helicópteros y aviones. Los viejos reporteros tenemos miles de horas de vuelo por todo el país y le podríamos servir de guía. Así que no se la quiera dar aquí del gran conocedor, ¿no? Cuando usted recién está conociendo, porque de puña no había salido, ¿no? De puña a la bancada y a la huelga y de ahí a puña otra vez. Entonces no se haga, no la pegue usted a Antonio Raimondi, que nadie cree. Y eso de que al pueblo ya no se le puede meter el dedo a la boca, ¿no? Que fue una imagen un poquito vulgar, pero ok. Vamos a concederle esa licencia. Al pueblo peruano ya no se le puede meter el dedo a la boca. No pues, ya no. Por eso tiene usted los índices de desaprobación que tiene. Porque al pueblo peruano ya no se le puede meter el dedo a la boca. Entonces, cuando vea sus encuestas, recuerde esta frase que usted mismo ha dicho. ¿Por qué tengo esta aprobación catastrófica, desastrosa? Porque al pueblo peruano ya no se le puede meter el dedo a la boca, precisamente. Para terminar este comentario, es referido a aquellos que salen en la gran televisión. O sea, que no se refiere a este canal, que es la pequeña televisión. Aquellos que cruzan la pierna, dicen, el set, entrevistando a gente que no conoce el país. Bueno, yo no puedo cruzar la pierna porque esta mesa me lo impide. Pero voy a revisar a ver quién es el que cruza la pierna. ¿A quién ha querido aludir? ¿No? Porque la mayoría de conductores tenemos mesa y no podemos cruzar la pierna. Pero, ¿qué significa esta alusión burlona? ¿Sólo los aristócratas cruzan la pierna? ¿Solamente los nobles? ¿Los campesinos no cruzan la pierna? ¿A qué se refiere? ¿No? Sería interesante saber. Vamos a escuchar ahora a quien ha hecho esfuerzos para convertirse en el protagonista de todas las noticias. Hasta el extremo que cuando uno lo ve en estas conferencias de prensa nocturnas, en este aló presidente, ¿no? Que ha inaugurado hace un par de noches. Que es patético porque primero vemos a Castillo en un plano totalmente secundario. Castillo, que se cae de sueño como un pollo, ¿no? Porque el otro está enloquecido gritando y Castillo le falta poco para dormirse. Está aburridísimo, no entiende nada y está quejatea. Pero Aníbal ha adquirido un protagonismo patológico. Él se siente el presidente. Los que están a los lados parecen los chupes, parecen los asistentes. Aníbal Torres cree que es presidente. Se cree el gran dictador y entonces sale como un mono con metralleta o con lanzallamas, ¿no? Y lanza discursos flamígeros y desafía a la prensa, al Congreso, a la Fiscalía, ¿no? Y amenaza con traer hordas a la capital, ¿no? Para poner de rodillas, dice a los golpistas.